¡Estamos aquí ya en vivo, familia! Y por supuesto con este reto que tenemos que retomar ayer porque llegó desde Turquía Sebastián y nos paró el juego. Claro que sí. ¿Cómo vamos, Cami, aquí en rondas, por favor? 2 a 1. 2 a 1 arriba las cobras. Así que, Albita, Claudia, La Pecosa, prepárense. Ok, y esta ronda de cero, ¿no? Arrancamos. ¿Con quién? Los otros tienen un casting, un error. Ah, ¿un error ya? Sí. No, de cero. Ah, sí. Ah, de cero, dice ella. Ok, y lo peor, ¿sabes qué, Clau? Te toca a ti, hombre. Es tu turno, ¿vos sabías? Bueno, Kevin preparaba ya con razón, miren lo aburrido allá atrás. Ay, Dios. A ver, ¿en qué pregunta? Ya la tengo. No, pero un momento, acá hay algo que falta. Yo lo veo diferente. ¿Qué cosa? Ellos están muy limpios, se bañaron. ¡Castigo! ¡En 3, 2, 1! Ah, no, Camilo, qué maldad. Es que toca, es por continuidad. No es necesario, hombre, tanta violencia. Bueno, sí, sí, sí. Pobre Kevin, bueno, ahora sí. Claudia. Al menos me quito esa culpa por ahora. Claudia. Sin culpa. Eh, ¿quién fue el escritor de la obra literaria llamada Los Dos Hidalgos de Verona? 3. Prepárate, Kevin. 2. Jorge. 1. ¿Jorge qué? Rápido. ¡Jorge! No, es que no sirve solo el nombre. Solo el nombre. Jorge William Shakespeare. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Jorge, ay! William Shakespeare, no. Estaba cerquita. Nada que hacer castigo sin culpa en 3, 2, 1. ¡Ay! Por lo menos ya estaba. Pero dile que fue sin culpa. Sin culpa, pero ya estaba bien mojadito. A todos los que llegan a la señal en vivo del Canal 1, bienvenidos. Ya arrancó esto. Tenemos que definir, por supuesto, este reto, pero escucharon muy bien en la promo. Hoy tenemos una gran sorpresa, así que no se vayan a despegar de su televisor. Sí, Cami, sí. Pero ¿por qué no adelantas algo, no? Sí. José, la sorpresa es sorpresa, pero eso sí, es una sorpresa que los hará decir ¡No te creo! Bueno, por ahora seguimos con Don Potro. Holly, Potris, Guaquis. ¿Qué más? ¿Cómo están? Carajo, José. Carajo, Potro. Carajo, Guaca. Bueno, Potro, para ti. ¿Cuál es el nombre del sonido producido por El Pavo? Caray, ¿el Pavo? Tres. ¿Pero cómo se llama? Tres, dos, uno, cinco. Oye, ese, 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 pero se llama glugluteo. No. Glugluteo, sí, yo sabía. Glugluteo, perdón. Glugluteo. Se va al Tera Curití, allá donde aprenden las cosas. Claro. Glugluteo. Ahí para que se lo aprendan en casa. Glugluteo. Glugluteo. ¿Cuál es el nombre del sonido producido por El Ganso? Tres, dos. Ganganseo. 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 Hay que ver. Los gansos graznan. Ganganseo. Ganganseo. No, Graznar. Ocuacuaseo. Sí, correcto, Potro. Sí, Graznar. Ese sí me lo sabía. Ahí le pegué. Graznar. No, Graznar. No, Graznar. Correcto, Potro. Potro, ¿cuáles son los dos colores de la bandera de Austria? Tres, dos, uno. Rojo y verde. Austria. ¿Austria? Claro. Te corriste un poquitico para la izquierda, hombre. Te fuiste a Portugal. Ah, ¿no era Portugal? No. Rojo y verde va a quedar el Lukaku. No, es el primer. Tres, dos, uno. Ah, era Lukaku. Rojo sí quedó. Rojo y blanco. Rojo y blanco. Oh, Lukaku. Figuró bañito. Fue sin culpa, ¿no? Fue que quisiera perder. Todo sin culpa. Lo están jugando en casa. Hay muchas preguntas para que ustedes respondan, pero esto apenas comienza. Tenemos un programa tremendo, como siempre. Así que pónganse cómodos y por ahora acompáñenme a ver. Vamos a ver quién responde mejor. Si Ovidio o Doria. ¿Preparados? Comienza Dorian. Dorian. Yo, otra vez. Otra vez, hermano. Bueno, vamos, Wolverine, vamos, Dorian. ¿A qué país pertenece la isla de Capri? Capri. Tres. Uy, eso es Capri. En Australia no es. Capri, claro. Australia, sí. Capri. ¿De dónde sacó que a Australia? No le suena a Capri. Italia, hombre. Capri. Primer error. Claro. Esa me la sabía. ¿A qué país, Ovidio, pertenece la isla de Boavista? Tres, dos. España. España, tío. Es español. Es español, tío. O sea, Boavista. Y le suena a España. Ah, no, mentira. Es portugués en Portugal. Pero Boavista no suena a español, pero bueno, tampoco era Portugal. Francia. Cabo Verde. Ah, primer error. Sí, me parecen los colores. Ojo. Fácil, fácil, Dorian. Estas dos están fáciles. ¿A qué región de Colombia pertenece el baile típico del bambuco? El bambuco. ¿Qué región? Dos. Uy, a la región andina. La región andina. A la región andina. ¿Seguro? ¿A cuál? El bambuco, Dorian. A la región andina, correcto. A la región andina, Dorian, correcto. Sí, obvio. Si no, que Nati hacía así. Ay, sí, bueno, ahí sí, bueno. Pero yo sabía. Yo soy súper intelectual. Ovidio, ¿a qué región de Colombia pertenece el baile típico del joropo? Uy, cómo es de lindo. Tres, dos. Al Pacífico. El joropo del Pacífico. ¡Madre mía! Por Dios. No, echenle pintura a él también, de paso. Que se bagalle y se siente él, hombre. ¿Cómo va a decir eso? No, Ovidio, por Dios, a la orinoquía, a los llanos. ¡Lukaku, castigo! Tres, dos, uno. ¡Ay, ay, ay! Como el Pacífico el currulado, pero cómo me va a decir que el bambuco no haga el bendito favor. No, es que yo vivía en el Pacífico y ya hablábamos bambuco. Sí, no, pero quién sabe cuál es el Pacífico. Ahora le dice bambuco. Se lo sabían en casa, cada pregunta tiene lo suyo. Cada día se aprende algo nuevo y en Guerreros sí que pasa a diario. Bienvenidos los que llegan a nuestra señal en vivo. Los guerreros están más que listos. Las cobras, los otros y los leones. Mírenme esta ronda. Yaya, que está de vuelta, y Nati también. ¡Hola, Yaya! ¡Hola, mi José! ¡Carajo, José! ¿Cómo vamos, carajo? Hace unos días estábamos en la playa. Caramba, ¿quién iba a imaginar, Dayayita, con este frío? Atención, Dayan, mira. ¿Empiezo yo? Sí. Pero ¿por qué son así? Ah, yo no sé, yo no quisiera. ¿Quién empieza? ¿Ella, no? Sí, ya, ya acaba de empezar. Sí, no, el gallo por delante. ¿Cuál es el nombre del villano de la película Mulán? No, ya. Tres, dos, uno. Yo me di Mulán, pero no me acuerdo loco. No, ¿cuál era Mulán? ¿Cuál era Mulán? A ver. Mulán es la niña. ¿Cuál niña? Sí, todas son niñas. La niña guerrera de cultura de China. ¿De la de China japonesa? Sí. Ya, ya, la que crece y pelea y se casa y eso. Esa, esa. Bueno, el malo se llama Shan Yu. Ay, pude decir Jackie Chan. Jackie Chan o Bruce Lee, alguna cosa, bueno. Un error más, si le echan Yu a Lukaku. Ay, de muñequitos no. Nati, sí. ¿Cómo se llama el villano de la película La Bella y la Bestia? Tres, dos. Harry. Harry, no, ese es Potter, ese es otro. Harry, la bestia y la bestia. ¿Quién es Dayan? ¿Cómo se llama? Mentira que se lo sabe. A ver. ¿Cómo se llama? Espérate, espérate, déjame concentrar. No, pero si te lo sabes, ya. El de, ¿cómo se llama? La iglesia está parecida, tienen nombres parecidos. ¿La iglesia? Notre Dame. Eso. No, ustedes, en La Bella y la Bestia, el jorobado de Notre Dame. Ah, eso, el jorobado. No, hombre, no, 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 se llaman, ya anda de casa, ya me mandaron a escribir, un niño me escribió ya por aquí. Ya que están mencionando a Harry, yo no lo veo por ninguna parte, creo que llegó tarde hoy. ¿Cómo? Sí. Por eso digo que es el villano, o sea, ¿cómo va a pasar eso? ¿En serio? Sí, señores, eso es totalmente cierto. Ay, no te creo. Harry llegó tarde, así que otros menos 50 puntos por Harry. Y como es reincidencia porque ya había llegado tarde, que sean 100. No. Porque no había tenido tan poco. O sea, la culpa es de Nati por andar mencionándolo, nombrándolo, no tenías que decir nada. No, pero es que en serio, o sea, pues sí, lo siento por mi equipo, pero ¿cómo así? Ayer tanto que se esforzaron, 200 puntos para que hoy llegue tarde, que porque llovió, no. Oh, salió de algodón de azúcar. Uy, Cami, bueno, ahora me... Irresponsable. Uy, totalmente, sí. Un saludo para Harry, que debe estar viendo a Nati. No, pues bueno. Cami, ahorita me das entonces cómo quedan las cuentas porque... Claro, se baja ahí. Habían ido los otros y esto vuelve a emparejar la cosa. Bueno, vamos a seguir. Dayan, ¿cómo se llama el complejo arqueológico? Hubi. ¿Sabes qué es arqueológico, no? Sí, un complejo arqueológico, sí. A ver, por favor. Arqueológico. Como natural, ¿sí? Natural. Con la naturaleza, sí, arqueológico. Hay que respetar la arqueología. No, ¿no te suena como antiguo? ¿Cómo qué? Como restos, antigüedad, restos. Ah, sí, 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 sí. También, sí. El complejo arqueológico ubicado en Grecia, considerado como el templo de Apolo y Atenea. Sí, yo sé cuál es. Sí. Tres. Atenas, ¿no? No, Atenas no. Ay, no, no. Ay, Atenas. No, Bucacu, que sin culpa, hermano. ¡Castigo! Gracias, Yaya. Tres, dos, uno. Se llama Delfos, Delfos. Ah, no. Delfos. No, no, no. Gracias, Yaya. Y qué canción tan fea. ¡Ay! ¡Ay! Ya esos tiempos pasaron. Oiga, en Puerto Rico no podíamos decir eso. Un día yo dije, va aquí como anécdota. Yo, vamos, Colombia, carajo. Y eso es allá tremenda expresión. Sí, y acá, pues, es más natural, ¿no? Sí, normal. Es normal. Es una grosería. Bueno, sí, eso. De todas maneras, si alguien la incomoda, pues, mil excusas. Yo todo el día digo, carajo. Y allá, carajo, me mandaron, me sacan del estudio. Sí, sí, sí. Casi nos llevan a la policía. Bueno, vamos. José, José. Dime. José, allá coco es una cosa muy diferente. Aquí coco es el que comemos. Pues coco, claro, y allá también. Allá es otra cosa, pero no la puedo decir. ¿Qué es el coco de allá? ¿No? No, mejor dejemos así. No, José, no, 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 no. Deja ahí, bueno. A ver. Chicos, ¿quién va? Wakanda. Wakanda. Otro, otro, otro. Wakanda. No, Wakanda va. ¿Es difícil o está fácil? Fácil. Deberíamos cambiarle el color de pelo a Wakanda. Ese azul no le sale con el traje. No, ya es hora que se ponga de rojo. Deja ahí. Fucsia. No te vistas que no vas. Tú no vas a ser cobra. Ya, tú eres de los otros. Ponte de rojo, hombre. Un Wakanda de pelo fucsia. No seas tan farsante, caramba. Carajo. Es que ya olvídate que no vas, no vas para las cobras, Wakanda. Si que se puso rojo, Wakanda también. No, 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 olvídate. A pelear por esa bandera roja, hermano. Ni que tuviera tanto pelo. Bueno, Wakanda, mira, el campeonato de Wimbledon, ¿a qué deporte pertenece? Tenis. Tenis. Claro. Fácil, correcto, sí. Y potro ahí de una, rápido, porque yo sé que estos tipos son muy pilos. ¿A qué deporte pertenecen las 500 millas de Indianapolis? Tres, dos, uno. Fácil. Fórmula uno. ¿Qué? ¿Fórmula uno? No, no es Fórmula uno. Pues potro, automovilismo, locho, ya. ¿Por eso automovilismo? No, 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 por eso no, por eso no, no es lo mismo, no inventes. No, nada. Primer error para las cobras. Eh, Wakanda. Tíremelo, tíremelo, padrino. ¿Quién escribió el amor en los tiempos del cólera? Tres, dos, uno. ¿Quién? Siempre dicen Gabriel García Márquez, ¿no? Lo joven de esparche, ay, Dios mío. Por si acaso. ¿Se la leyó Wakanda? Le pegó, no, no la leyó, le pegó, le pegó, le pegó. Potro. Ay. Ay, Potrico. No, ni, no, ni. ¿Está difícil? Ni te acerques que no. ¿Cuál es el nombre del autor que escribió La Vorágine? Tres, dos. Jorge Isaac. Jorge Isaac. La Vorágine. ¿Sí? Y lo dice con seguridad. Sí, seguro. La Vorágine la escribió Jorge Isaac. Estoy segurísimo. Pues parece que Potro se leyó. ¡Otro libro castigo! ¡No! Segurísimo el Valdado. ¿Quién es? Tres, dos, uno. ¡Ay, ay, ay! José Eustacio Rivera. Bueno, van arriba los otros. Hoy era el día o no era el día de Lukaku. Mírenlo cómo está. ¡Ay, ay, ay! ¿Ustedes se le medirían a recibir estar de castigados ahí? ¿Cómo les va mejor con las preguntas? Yo espero que sí. Les mandamos un abrazo a todos que están allá detrás de su televisor viendo Guerreros. Otra ronda, otra pregunta. Este reto que venía de ayer para los que venían lo estamos definiendo y ya están listas Alba y La Pecosa. Bueno, la noticia es que si ganan los otros terminamos el juego. Pero empiezas tú, Alba. A ver, ¿cómo nos va? Ahorita casi le pego. Alba, ¿cuál es el primer apellido del futbolista Cristiano Ronaldo? Tres, dos, uno. Cri, Cri. ¿Qué? Claro, Cri. Robinson Cristiano Ronaldo. Ah, Robinson. No. No lejos, eh. Dos Santos. Dos Santos. Ah, no. Primer error. ¿Cuál es el segundo apellido del futbolista Lionel Messi? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! No, no, no. Messi Cuchitini. ¿Cuál? Cuchitini. Cuchitini. Y bueno. Cuchitini. Ambas están a un errorcini. Alba, ¿en qué país suramericano queda ubicado el Monumento Histórico Nacional a la Bandera? Tres. ¿Suramericano, país? Dos. Uno. España. En Suramérica. Suramericano, Alba. Alba, por Dios. No, pero si le dije otra vez. ¡Vante para Alba! Alba, no. Venga, es que yo no escuché bien. Sí, claro. José no había terminado de leer la pregunta y Camilo contando. Pero si te lo dije dos veces. El país suramericano, por Dios. No, Alba, no. Que sin culpa, Lukaku. Sin culpa. En tres, dos, uno. Y aquí hay dado para los otros. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo están de suerte. Dado para ellos. Atención al dado. Ay, ay, ay. El dado dice... ¡20! ¡20 puntos! Bueno, se les quitaron 50, pero ahora ganan 20. Bueno. Muy buenas tardes para todos, Colombia. Ahora sí hago el saludo oficial. No podríamos continuar el programa sin antes recordar a nuestra querida, amada por todos, Tatiana. Tati, te acompañamos desde acá. Tú sabes cómo funciona esto. El show siempre debe continuar. Nuestra misión es hacer sonreír, llevar entretenimiento a la gente, felicidad a los hogares. Entonces, eso no quita que en lo más profundo de nuestro corazón estemos sintiendo también muy cerca lo que te sucede. Y acompañándote con toda la solidaridad y el amor, Tati, sabemos lo difícil que es por lo que estás pasando. Y bueno, es una tragedia para tu familia, pero sabemos de tu espíritu, de guerrera, de tu fuerza, de tu amor, de tu alegría. Y con seguridad pronto llegará consuelo para tu alma y algo de paz y tranquilidad. Lo mismo para tu hermana Jessica. Un abrazo con muy sincero afecto y solidaridad de nuestra parte. Este programa, Tati, lo vamos a hacer con todo el amor para ti. Y nos vamos a reír y lo vamos a gozar y vamos a meterle toda la intención y toda la fuerza en honor a ti. Estamos contigo, Tati. Y a tu hermosa madrecita que hoy descansa en la paz de nuestro Señor. Dios te bendiga, Tati. Un abrazo para ella. Y vamos para adelante. Vamos para adelante, familia. Hay que subir el ánimo, chicos. Vamos a hacerlo por ella. Por Tevi, que está allá también acompañándola. Los amamos y los extrañamos. Somos una familia y aquí estamos. Siempre al lado el uno del otro y sintiéndonos como familia, como lo que somos. Entonces, adelante, chicos. Tenemos que subir. Vamos a subir. Estamos con ustedes, Tati. Un airecito. Y a competir, a competir eso. Vamos a dedicarle este programa a ella. Y sigue un juego de competencia, ¿no, Cami? Yo me quitaría de ahí, José. Sí. Porque van a correr mucho. Estas velocidades de una vez. Y esas cositas que están a los lados. Y esas cosas que le gustan a Tati. Y correr en eso que ella es fuerte. Así que anuncia, Cami, esto que se llama... Aritos, 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 aritos. Bueno, vamos a subirle la energía y a meterle todo. Y José, acá hay cobras y leones. Así que prepárense. Ahí tenemos a Ruber, primer día de competencia oficial con ese uniforme, podríamos decirlo. ¿Preparados? Nos fuimos en tres, uno. Con todo, señores, avanzando. Y miren, ahí está. ¡Ay, ay, ay! Ese paso que no se lo esperaban. Pasando ahí uno gigante, el otro pequeño. Llegando David Goldiard. Pasantio aquí. Uy, un Ruber más rapidito. Lo va pasando aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. El zigzag lo deja. Y ahora los aritos. ¿Qué te dijeron? ¿Que era fácil? No. Uno acá, otro allá. Uno acá, otro allá. Llega, toca la campana acá. Van saliendo. Estos de relevo se enredó. ¡Ruber! ¡Ay, ay, ay! Muy grandote estos aritos. No es nada para él. Va pasando, va saliendo. Y ahora tiene que llegar. Toca la campana, hace la salida. ¡Más rápido! Uno tras otro, uno tras otro. Encixados. Llega el aro. Uno aquí, otro allá. Los más grandotes se les dificulta. Lo cierto es que ahora viene el Pitbull por los leones. Un fallo que es más rápido, rápido que llega ahí. A los aritos. Viene Torce, lanza. Vamos, vamos. ¡Más rápido! Ya está saliendo el Pitbull. Llega, toca la campana para leones. Tiene que hacer la salida. Esto es por relevos, es por equipos. Se va aproximando. Llega el momento. Va por los aritos. Se acaba en la cuota de las cobras. Viene avanzando. Últimos aros. Y se aproxima. ¡Tortoca la campana para las cobras! Con suficiencia, ¿no? Con toda tranquilidad. ¿Qué pasó, Cami? ¿Quién fue? ¿Quién falló? Entonces, lamentablemente, Rubber se demoró esos segundos de desventaja para el equipo de leones. Pues le quitaron y no pudieron restablecer, acompañar y sobre todo alcanzar al equipo de las cobras. Que supo aprovechar ese desfase de segundos y pudo mantenerlos hasta el final. Claro, muy grandote. Le iba ganando a Potro inicialmente, pero en el momento de los aros fue allí donde presentó el problema. Muy grandote. Y fíjate, la parte realmente más fácil es un poquito de agilidad y destreza. Ya lo hará mejor. Es que es muy grande. Ronda de hombres, Cami. Esto me gusta más. Y miren quién comienza. Por eso, por eso, por eso me gusta más, porque está la cosa más pareja para iniciarlo. Preparados, vamos a ver quién resuelve primero su campana. Eso me gustaría verlo. Lukaku o Rubber en tres, dos, uno. Haciendo la salida. Rubber, Lukaku, vamos. ¡Ay! ¿Qué pasó con Lukaku? Que saltó al vacío. Se van a encontrar en el centro. ¡Duro, duro! Van ahí dos gorilas con toda mucha fuerza. Bien pesaditos. Qué rápido que va empezando. ¿Qué le pasó a Lukaku? Que saltó, cayó mal, no pisó el cubo. Y ahora la diferencia puede ser notable para Leones si Rubber se mantiene así. ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Hay que elevar esas piernas! Ya viene Rubber. Tiene que sacarla. Ahí va por la campana. Que la toque, toque. Y ahí la está. Ahora sale y avanza. Rápido el pitbull que le metió velocidad. Y ojo, porque la máquina ya está llegando. Se lanza la máquina, pero el pitbull llega. Va pasando por el zigzajeado. Viene aquí, viene allá, viene aquí, viene allá. Apenas que termina la máquina. Rápido saliendo. El camino zigzajeado está ahí. Pero el pitbull por el lado de Leones va terminando. Mírenlo ahí. Va pasando un aro. Va por el otro. Va por la campana. ¡Toca y sale el siguiente! Buena velocidad. Una ronda de relevos. Y aquí todos tienen que ser muy rápidos. Segundos que se pierdan. Y ahí es donde no van a poder llegar. Los Leones están sabiendo aprovechar esos segundos de ventaja. Una pavallita que está lista, picada, lista para saborear. Un aro tras otro. Van pasando. Se acomoda. Llega la campana. Toca ahí. Sale el siguiente. ¡Rápido! Mucha velocidad. Toca la campana por otro. Rápido que hace la salida el peluche. Lo está alcanzando. Cuidado porque si se frenan. ¡Ay, ay, 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 ay! Se acerca Thor. Viene, viene ahí. Está pasando. Se acortan los segundos. Vamos con la ventaja. El pollo y viene ahí el peluche. Rápido que se va saliendo. Un Thor que lo persigue, pero aquí hay campana para Leones. Claro, los Leones diciendo qué creyeron, qué pensaron. Ruber afinó, hizo bien el inicio de la ronda y tienen un equipo muy rápido que dice, que dice, que quiere significar. Y, bueno, ahora es Ruber el que dice, silencio todos, que aquí llegué yo y voy a jugar. No se confíen. Yo también puedo competir en los retos de velocidad. Mirad, esto se pone cada vez mejor. Estamos con Cobras y Leones en otra ronda donde ya las miradas se cruzaron. Ahí tenemos a Ruber y a Lukaku. Nos fuimos. Preparados en tres, dos, uno. Hace el brico inicial, llegando arriba. Se lanzan el tubo que sostiene. Empieza a tombular de ahí, a tomar. Vamos, vamos. Uno tras otro. La abrazada la tiene ahí. Para estos señores, una abrazada rapidita. Está llegando Ruber, persiguiendo Lukaku. Pierna aquí, pierna allá. Se acaba el camino zigzajeado. Va por el aro. Vamos. Miren la dificultad. Claro, son tan grandes que este arito les dificulta levantar la pierna, pasar. Ya tocó la campana Lukaku. Se demoró Ruber ahora. Vamos, Ruber, vamos. Toca la campana. Unos segunditos que podría el Pitbull retomar y ganar ventaja. Pega el brinco, el Pitbull. Torque avanza rápido que va llegando. Va deslizando bien el toque al pie. Rápido por el camino zigzajeado. Un Torque le mete velocidad pasando por los aros. Y esta velocidad les está dando una ventaja. Unos segunditos. Tocan la campana torpa a la siguiente cobra. Miren, viene con atención. Ahora Potro está ahí. Se lanza. Llega al otro lado. ¿Cómo? Uno que sale, el otro que retoma. Pasa aquí, pasa allá. Está pasando muy rápido. Vamos, no hay segundos que perder. Hay segundos que sumar. Están viendo esta competencia a través del Canal 1, familia. Le mandamos un abrazo. Ya viene aquí. Miren ahí. Pasa los aros. Tocan la campana para las cobras. El último es Ovidio. La máquina que se prepara. Ya le tocó la campana. Últimos segundos. Último tramo. El peluche persiguiendo a la máquina. Quiere dominarla. Quiere apagarla. Quiere ir por él. Un Ovidio muy rápido, sin parar. Va avanzando. Pasa los aros. Aparece el camino zigzagueado. Ya va saliendo. La campana para Ovidio. Se prepara. Ya viene. Y si son cobras en casa, aquí hay campana para las cobras. Bien, celebra lo cobra, poniendo la casa en orden. Vamos a ver qué sucede. Claro, ahí se estaban diciendo algo, pero no. Que yo soy más rápido, que qué te pasó ahí. Cada equipo va analizando. Lo cierto es que los hombres están sacando la casta por los leones, por las cobras. Y aquí una tras otra es donde se van enfrentando. Van viendo para qué son buenos. Algunos de pronto más con velocidad. El peso generalizado. Y esto cambia ahora, José, porque ambos equipos ahora se van a enfrentar tres hombres cobras contra tres leones. Preparados, señores. A ver, a ver, está en todo game. Vámonos, en tres, dos, uno. Hace la salida ahí, ya viene. Miren eso, pega el brinco. ¡Guau! Casi se estrella contra La Roca. Ya viene ahí avanzando Ruber. Tiene que meterle y ser más consistente, más velocidad. Uno tras otro va derrumbando. Ahora por los aros. Sube las piernas, papá. Métale velocidad. Uno tras otro. Aquí pasando el aro. Se enredó. Viene pasando. Tiene que soltar la pierna. Se lanza como si nada. Toca la campana. Un Ruber que sin mente se lanza. Y ahora su equipo está ahí a nada. Tiene que ser más rápido. Viene ahora el pitbull. Tiene que meterle velocidad. Viene ahí avanzando. Ya tenemos a Rukaku. Ya viene pasando. Viene aquí un aro tras aro. Y el pitbull que le mete velocidad. ¿Podrá alcanzarlo? Miren los aros como les va pasando. Tienen tremenda dificultad, ¿no? Tocó la campana. Y ojo porque el pitbull le acaba de acortar segundos valiosos a los leones. Se encuentra en el centro. Ya va llegando. Tenemos a Thor. La furia que rápido responde. Pasa aquí, pasa allá. Pasa aquí, pasa allá. Esto está intenso. Esto está intenso. Se van por los aros. Va llegando. Pasa Thor. Pasa ahí. Viene ahí en camino. Últimos aros. Vamos que le queda uno. Viene el campanazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Campana! Un descuido y casi se le va la campana a las cobras. Bueno, las cobras un golpe. Autoridad está jugando tranquilo. Thor muy rápido. Potro experimentado. Lukaku haciéndolo también veloz. Creo que el tema de los aros le está costando bastante a los leones. Y ahí es donde pierden tiempo. ¡Claramente! No, no, no. Y además, como están zigzajeados, pues claro, se confunden. Tienen que hacer el cambio de dirección y pensar muy bien y muy rápido para llegar a esa campana y tocarla para que el siguiente pueda salir. Esto continúa. Y prepárense en casa. Salíste en el agüita porque hoy una gran sorpresa. Confírmame si ganan las cobras. Chao. ¿Se terminó? Chao. Bye. Se acabó esto. Le dirán bye-bye a los leones. Ahí les están diciendo, leones, aprovechen porque no hay más. Ya, ya. No hay más para ustedes. Mucha oportunidad. Vámonos en tres, dos, uno. Va saliendo. Y sí, lo leyeron bien, familia. Hoy una sorpresa que los va a dejar con la boca abierta. Una sorpresa que dirán no te creo. Avanzan las cobras rápido el león. Esta ronda va muy parejita. Pasa aquí, pasa allá. Ambos se lanzan por ahí. Tienen que llegar a los aros. Pasa uno, pasa el otro. Miren la forma en que lo hacen. Tenemos al pismo, tenemos al potro. Ambos chiquititos pero poderosos. Toca aquí, toca allá. Vamos, vamos. Son segundos que apenas se cortan. Sale la máquina. Sale la roca. Casi se lo lleva. Ay, ay, ay. El Big Bang hubiera sido donde hubieran estrellado. Ya salió, ya se acomodó. Ya viene la máquina. Rápido, tomando un aro. Pasa por el uno. Viene ahí, va dando. Sale la máquina y toca. Un Ruber que se quedó. Tío, casi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, ya, pues ya. El futuro del apellido está en peligro. No, ya. El tío Ruber. El tío Ruber. Ay, no. Eso sí que duele. Un saludo para Laura, la novia, que debe estar sufriendo. Sí, bueno, Laura ya de luto. Ya, pues. Ay, ay, ay. La campana ya se tocó por las cobras. Gracias por ahora que le alienten a Ruber que, ay, ay, ay. Qué dolor. Quedé sin aire, sin. Ay, ay, ay. Fuerza, Ruber. Fuerza, Ruber. Ay, ay, ay. Qué dolor. ¿Ustedes lo vieron? Se enganchó en los aros y quedó ahí las partes nobles, preciso. Ay, qué dolor. Qué dolor. No, no, no. Tuvo un golpe en las roquitas, nuestra roca. Puta. ¿Qué pasó, mano? No, bueno, no. No, está con problemas. No, no, no. No, comprensible. Todos los hombres en casa cruzaron las piernas. Saben lo difícil que es un golpe así. Gracias a Dios ya tengo que me hagan un masajito apenas. Ay. No, no. El people, no, no. Yo creería que deberíamos repetirla. ¿Repetir qué? El circuito. Ah. Pero... No hay quejarse la fácil de las cobras. ¿Las roquitas responderán? Claro que sí. Ya, estamos activos otra vez. ¿Qué dice producción? Uy. Bueno, esto pasó indesperadamente. Ruber parece que ya está bien. Y esta ronda se repite. Es que no es nada fácil. No es nada fácil lo que le pasó a Ruber. Miren, este fue el momento. Llega a los aros. Creo que por tratar de sumar los aros, muchos. Ahí cogió uno, dos. Se iba por el tercero. Y ahí se pega la enganchada. Y... ¡Oh! Quedó colgando ahí. Ay, 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 Ruber. Ruber, no, 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 un machuconcito de esos no se lo deseo a nadie. Bueno, vamos a petición de Ruber y, pues, y de Ruber. Vamos a repetir la ronda entonces. Pero la cosa es igual. No. Si ganan las cobras, se termina el juego. Última oportunidad. Solo la ronda. Sí, exacto. Dos hombres preparados, leones y cobras. Vamos en tres. ¡Dos! ¡Uno! Vamos a ver. Ahí le dieron la oportunidad a Ruber de tomar aire, de que se recupere. Y ahí está avanzando. ¡Uy! Cruzando la pierna rápido con la tijereta. Van pasando. Tienen que avanzar. ¡Vamos, rápido! Sale uno, sale el otro en camino, persiguiéndose, pasando bien ese camino, zigzajeando. Y ahora va llegando al turno y la ronda de los sardos. ¡Ay! Eso, eso. ¡Uy! Pensé que se iba a quedar como Ruber. Toca aquí, toca allá. La campana salió. ¡Son los últimos! El Pitbull, la máquina. ¡Ay, ay, ay! Se va quedando el Lukaku. ¿Cómo? Viene ahí avanzando y Lukaku casi se lo lleva. Vamos a ver si el Pitbull le mete velocidad. Esto y puede alcanzarlo. Uno aquí, allá, aquí, allá. Va saliendo, queda en los aros. ¿Lo podrá alcanzar? ¿Lo podrá alcanzar? Está un ar, un ar, un ar, un ar. ¡Oh, campana! ¡Y dado para las cobras! Un dado para las cobras. Un dado que sirve para acercarse a los otros que van mandando en la competencia. ¡Atención al dado! ¡El dado dice! ¡Ay, ay! ¡15! Un 15, casi 20, ¿no? Sí, casi 20. Se volteó a último momento. Pero bueno, seguimos aquí en el Estudio 2 de Guerreros en competencia. ¿Qué le pasó a Mateo? ¿Qué le pasó a Mateo? ¿Cami se lesionó, se golpeó? No, parece que se golpeó en la rodilla. ¡Ándale! Ha manifestado expresiones de dolor. Está siendo atendido por EMI, ¿verdad? Y lo están atendiendo, José, para ver que, por supuesto, quede en óptimas condiciones. Que no sea grave, porque los Leones están con varias lesiones. Varias bajas. En este momento no hay mujeres para los Leones. Tatiana, bueno, se fue por otras razones. Es la única que físicamente está bien, pero las demás lesionadas. ¡Ay, Dios! Y bueno, otro golpe, otra lesión sería difícil para el equipo amarillo. Mateo, ahí lo tenemos. Ahí está. Tenemos una cámara con Mateo. Adelante, Teo. ¿Qué fue lo que pasó, Peluche? ¡Ay, Peluche! No más malas noticias, por favor, para los Pelinos. ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¿Qué le dio? Lo vendaron. ¡Upa! ¡Upa! ¿Qué pasó con Peluche? Bueno, creo que no tiene micrófono. Ahí está, ahí está. Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, hermano? Bueno, pues, en el circuito hice un mal movimiento. Se me hiperextendió la rodilla. La tengo muy inflamada. ¡Ay! Me duele hasta para caminar. ¡Upa! Creo que me toca ir a que me revisen bien, porque la verdad sí me siento muy... Mateo, eso no suena bien, Mateo, eso no suena bien. Ya me preocupé porque, bueno, tú sabes de un poco o bastante de entrenamiento físico y entenderás entonces más o menos las lesiones. Y esto no pinta bueno, ¿no? Yo la verdad me siento muy frustrado porque siempre quiero darlo todo en competencia. Espero que este fin de semana me recupere del todo para poder volver con todo el lunes a darle todo lo que más pueda a mi manada. Así es, lo sabemos, sabemos de tu espíritu, ese corazón de león que tienes, por lo pronto que te revise un médico y tener, pues, de verdad un diagnóstico preciso de qué fue lo que te pasó. Y el lunes esperamos verte aquí de nuevo en competencia, hermano, recupérate. Gracias, padrino. Dios los bendiga. Vale, vamos a seguir adelante. ¡Fuerza, peluche! Mala noticia para los leones. El peluche es una pieza fundamental. Pero la competencia, como siempre, tiene que seguir. Así que, Cami, por favor, anúnciame el siguiente juego que enfrenta a las cobras y a los otros y se llama... ¡Salta, Chercos! ¡Vamos! ¡En Relevados! Ah, pero esto ya es otra versión más complicada. Vamos a ver. Que sí, ¿qué? Cobras y otros. ¿Preparados? Miren ahí, ojo, porque ellos comparten campanas, entonces tienen que ser muy rápidos. ¡Preparados! Vámonos en tres. ¡Dos! ¡Uno! Haciendo el paso, pasando aquí, pasando allá, llegando, pasando del otro lado. ¡Oh! ¡Qué hace, qué hace, campana! ¡Cobras! ¡Quedó perdido! ¡Ay, ay, ay! Un Wakanda que no saben dónde están y qué hora es. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, Wakanda? ¿En qué Dino está pensando? Wakanda, ¿qué sucede? ¡Uy, a ver, amigo! No, estoy distraído porque últimamente estos juegos están cambiados todos y yo me explicaron que la campana era la del medio y yo estaba buscando la campana allá. No, 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 Wakanda. Si me dejan repetir otra vez la ronda, me gustaría hacerlo. No, el punto se ganó, pero me gustaría hacerlo. ¡Carajo, Wakanda, cambian los juegos, cambian el estudio, cambian todo y tú no cambias, quieres repetir todo! ¡Sí, sí, que repita por otro punto! ¡Por otro punto! ¡Por otro punto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya el punto se ganó! ¡Ah, sí, por otro punto! ¡Ah, sí, por otro punto se ganó! Yo quiero hacerlo, pero espérate. ¡Se repite por otro punto! ¡A ver si está más concentrado! Esto vendría a ser los goces, una ronda más revancha que repetición, porque el punto sí se lo ganan las cobras. Así que en sus lugares, señores, más concentraditos, preparados. Vámonos, pues. En posición, Wakanda, ¿listo? Ahora sí. ¿Ya le dieron mapa? ¿Le explicaron bien? Ok. Ya va con GPS. Vámonos en tres, uno. Va saliendo más rápido. Ahora sabe la campana. ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¡Ah! ¡Lukaku! ¡Para las cobras! Eh, Wakanda, ¿otra? ¿Cómo? ¿Otra, otra? ¿Que si quiere otra? Wakanda quiere otra. Lukaku está diciendo que sí. ¿Qué está diciendo Lukaku? Voy a retar a Wakanda por 100 puntos. ¡¿Cómo?! ¡Caramba! ¿Qué dice producción? Bueno, Wakanda retó ya por eso, pues la producción va a pensarlo, Lukaku. Sí, han retado y he perdido. Ahora quiero retar. ¡Por 100 puntos, Wakanda! ¡Ay, ay, ay! Un Lukaku está decidido. Wakanda lo veo como sufriendo, como pensando. No sé, no sé. Bueno, veamos cuánto está el puntaje primero. Yo quiero saber el puntaje, por favor, para ver cómo estaría la cosa. Entonces, que 100 puntos, miren, las cobras piden 100 puntos, Lukaku, tienen 565, los otros están arriba con 610. Bueno, Leones 480, pero de ganar Lukaku, quedarían montados arriba y los otros bajarían. ¿Y Wakanda ya dijo que sí o no acepta todavía? No sé, lo veo como dudoso. Bueno, ¿qué dice Wakanda? ¿Va a arriesgar los punticos o va a conservar la diferencia? No sé, como yo reté, yo también acepto el reto, solamente que Lukaku, pero cuando yo te rete, tú también lo aceptes. Yo voy para las que sea. ¡Papi, yo no tengo miedo jamás! ¡Por 100 puntos! ¡El hombre más veloz del mundo va a regalarle 100 puntos a las cobras ahora! ¡Ay, ay, ay! Que lo piensen bien, que lo piensen bien. Señores, tienen que dar todo, todo, porque son 100 puntos. ¡Wakanda y Lukaku, preparados! ¡No fuimos! A ver, al momento, que se ubiquen bien, de lado y lado, todas las condiciones listas para ellos. ¡100 puntos, Cami! ¡Esto es mucho! No, nos cambiaría todo y ya apenas estamos, todavía falta programa, José. Bueno, vamos con el conteo. ¿Preparados en 3, 2, 1? ¡Uy, muy rápido! ¿Quién toca la campana? ¿Quién toca la campana? ¡100, 100, 100, 100! ¡No te creo! ¡Ay, ay, ay! ¡Un Lukaku que le da 100 puntos a las cobras! ¡No te lo puedo creer! Ahora las cobras nuevamente arriba. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wakanda, bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Tra! 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 No, bueno, un poco, un poco no, mucha frustración en los otros, no lo pueden creer, Dorian no lo puede creer. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no! Bueno, Cami, ahora una ronda de relevo, hombre, mujer, hombre, mujer. ¡Oh, sí, señor! ¡Preparados! ¿Qué pasa con los otros? Están allá todavía repensándosela. No, se están ubicando que tú a primero que tú, un segundo ya. No, están que ahorcan a Wakanda. ¡Vámonos! ¡100, 3, 2, 1! Hace la salida y Wakanda le va a doler esos 100 puntos. ¡Harto! Y toca la campana rápido que están las seguidas. Campana de relevo está sonando y ahí va por Camino. Toca la campana, Alba, rapidito avanzando. Vamos a ver porque definen las mujeres. Ya viene Camino, toca la campana. Pasa aquí, pasa allá, pasa aquí. ¡Más rápido! ¡Ay! No, tú, no, sigue tú, no, mejor tú. Tienes que correr, 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 correr. ¡Campana para las cobras! ¡Ay, ay, ay! Bueno, no, las cobras haciendo un juego redondo. Ganan en rondas 3 a 0 con autoridad. Yo veo frustrados a los otros. Es raro porque la competencia es pareja entre estos dos equipos en cuanto a velocidad. Se bajoneó Wakanda. Es que 100 puntos. Sí, claro, 100 puntos. No, nadie quiere perder 100 puntos. Sí, hombre. Increíble. Bueno, lo que pasa es que Wakanda ha sido valiente. Y me parece bien. Son guerreros. Si él dijo, me retas, está bien. Pero pudo haber dicho que no. Pudo haber dicho que no. Pero le sentenció a Lukaku, cuando yo te rete, ten los pantalones para aceptarlo como yo lo he hecho aquí. Eso va a estar lindo cuando llegue. Bueno, preparados. Nueva ronda. ¿Relevo, Camis? Sí, señor. Están listos. Vámonos en 3, 1. Pasa, pisa, pasa, pisa, pasa, pasa. Bien ahí. Tocan la campana de relevos. Vamos, van pasando. Ahora son ellas. Miren eso. Muy rápido. Tocan la campana. Van a definir otra vez las mujeres. Tienen que prepararse y venir muy rápido. ¡Campana! Pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa. Más rápido, más rápido. Va llegando. Pasa ahí la curva. Pero aquí hay campana para las cobras. Madre mía. Las cobras, 4 a 0. Bueno, ¿dónde tienen a Shalom? La mandaron a la banca, ¿verdad? No, la banqueó. Ah, bueno. Debe estar mirando. Ah, bueno, bueno. ¿El capitán dónde está? Porque el capitán es el que toma esas decisiones. Bueno. Le estarán echando varias cositas. Para los otros. Un mal día para los otros. No, no. Y qué contraste, ¿no? Ayer, un día tremendo. 200 puntos, tocando campanas, ganando retos. Y hoy no espinta nada bien la cosa. Por ahora continuamos, familia. Así que preparados. Vámonos en tres, dos, uno. Pisa, pasa, pisa, pasa. Muy rápidos. Por ahora no han caído a la piscina, pero podrían hacerlo. Pisa, pasa, pisa, pasa. Rápido que llega. Va pasando. Tienes que tocar la campana de relevos. Van saliendo. Ay, 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 ay. ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¡Campana! Ay, ay, ay. Para las cobras. Puntazo para las cobras. Cinco a cero. ¿De verdad tenemos que seguir con esta masacre, Cami? Pues. Esto es una masacre, parece. Ojo, ojo, ojo. Porque tenemos, estamos revisando, porque parece que hay un error que cometieron las cobras. ¿Están saliendo antes de que la campana sea tocada? Vamos a revisar. Miren, vamos a ver. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Yo he visto la verdad rápido en la reacción a Lukaku. Varias veces. Vamos a ver. Uno tras otro. Vamos a revisarlo. Las salidas, por supuesto. Miren, Kevin señala que Lukaku salió. Todo el pobre robado. Hmm. ¿Qué dicen en casa? ¿Salieron más rápido? ¿O están realmente rápidos las cobras? Realmente rápidos. O sea, lo que pasa es que... ¿Qué pasó, Lukaku? Se confunden porque dejó la brisa, entonces ellos quedan locos. ¡Dejó la brisa! ¿Qué brisa está dejando sin retar a todo el mundo y como todo el mundo pierde? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, Ulu! ¡Uy, Guacán está bravo! ¿Qué brisa estás dejando? ¿Qué brisa estás dejando? No, estás haciendo trapas. Estás tú tomando los conos. Lukaku, la brisa de Yuramangui. ¡Lukaku! Yo soy Rayo McQueen. ¡Ah, caramba! ¡Ay, Rayo McQueen! Brisa como lo dejó Ruger a usted, papi. ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 sí. Como dejó Ricky también. Y le quité un dado ya ahorita. Bueno, señores, pues, tengo que decirles algo y es que esta ronda es... ¡Para las Cobras! ¡Para las Cobras! Sí, señor, celebrenlo. Ha sido revisado por la producción. Claro. Por los jueces. Y, pues, no han visto ningún movimiento. José, y Lukaku siempre dejándonos frases célebres, ¿no? Sí, yo soy Rayo McQueen. Primero que soy extremadamente rápido. Ahora que les dejo la brisa, el Rayo McQueen. Me llaman el Rayo McQueen. Lo cierto es que han revisado y no ha cometido ninguna infracción. Ay, no. Al parecer los movimientos son válidos, son lícitos. Exactamente. Y el punto es para las Cobras. Parece que son más rápidos. Y vamos a seguir con la masacre, Cami. Tienen otra oportunidad, José, de demostrar que pueden ser más rápidos los otros. ¿Será que son capaces de ganarse una rondita los otros? ¿Una por el honor? Vamos. Vamos a ver en tres. ¡Dos! ¡Uno! Pisa, pasa, pisa, pasa. Más velocidad, más intensidad. Viene la brisa de Yurumangui. Toca la campana. ¡Ay! ¿Cómo? No, 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 no. Un albazo y ahí llega. Pasa una rápido que toca la campana. Podría ser para los otros. Y ojo, porque vienen con mucha velocidad. Toca la campana, Doria. Toca la campana aquí, aquí, allá, aquí, allá. Viene, 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 viene. Última. Tócalas, tocalas, tocalas, tocalas. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Abrió las alas este gallo. Y toca la campana para las cobras. Bien, bueno. Creo que ya, ¿no? Sí, José, ya. Suficiente, ¿no? Ya no más. Ya de una vez, dado para las cobras. Sí, ya, ¿para qué más? Estamos viendo que... Vengan ahí. No, no, no. A ver, a ver. Atención al dado. El dado dice... ¡15! José, José y en casa... Dime. ...y guerreros. Dime. ...todos escúchenme bien. Cuenta, cuenta. Después de la siguiente recomendación, llega la sorpresa. ¡Tenemos una tremenda sorpresa! ¿En serio? Ya lo verán. Bueno, volvemos. Bueno. Está buenísimo, Cami. Ayer logramos una comunicación con Sebas, que se encuentra ya en Turquía en este momento. Le está yendo muy bien, bastante cerca allí de la peruana. Hoy no se lo pueden perder. Y mañana hay un capítulo especial de dos horas. Y el domingo, otro capítulo especial, nuevamente, a las 10 de la noche, dos horas. Y el primer eliminado, Cami. ¿El domingo? El primer eliminado, que no va a ser un colombiano. Estoy seguro. No lo vamos a permitir. Hemos votado por Sebastián juiciosamente. Un montón, un montón. Así que mucha suerte para ellos y que sigan manteniéndose todo lo que puedan allá en Estambul. La paz es muy rico, Cami. Ya vi la sorpresa y te quedaste corto. No es una sorpresa, es una sorpresota. Mira la cara de los guerreros. Podremos abrir de una vez el plano y mostrarles de qué se trata. Una capa, Cami. Señora capa, les dije que iban a quedar con la boca abierta y ustedes no se la esperaban ninguno. Ahora, ¿quién está bajo esta capa? Una pregunta para ti, Camilo. O sea, no me la trajiste para que la veamos. La vamos a descubrir, ¿no? Vamos a saber de quién se trata. Hoy sí, la vamos a descubrir porque es necesario conocer su identidad. Claramente es mujer. Claramente es mujer. O puede ser un hermano de Fabio. O de Potro. O de Potro. Va de Fabio, más de Fabio, sí. O de la pecosa. Sí, bueno, no sé. O del peluche. Podría ser también. Bueno, creo que es una mujer. Uy. ¿De quién se trata? No lo sé, exacto. Siempre nos preguntamos si llega alguien, un viejo conocido. Bueno, yo pensaría que viene para los leones, pero ahí está la pregunta. ¿Será una nueva guerrera? ¿Será un refuerzo? Tenemos, José, alguien más que venga a luchar por su puesto. Bueno, puede ser. Porque podría ser también alguien que venga a luchar por su puesto. Voy a hacer algo porque es que yo estoy con la duda. Producción, me van a matar. Ay, no. Solo quiero ver algo, espérate. El color. Pero con cuidado, con cuidado. No voy a ver quién es. Voy a ver el... ¡Oh! Lo pueden ver amarillito, ¿no? Leona. Es Leona. Uy. Pecita. Leoncita, quería ver. Yo también me quiero sorprender a ver si es conocida o será nueva. Ruber, entiendo que tu novia estuvo haciendo casting hace poco. Ah, ¿será? ¿Te dijo algo? Hoy, todo normal en casa, no se te ha perdido esta mañana, algo raro, algún movimiento sospechoso que no haya llegado el almuerzo, qué sé yo. Ya se asustó Ruber, ya está como raro, como... ¿Quién puede ser? Tiene la misma talla, ¿no? Tiene como la misma altura, sí. Ahí, ahí. ¿Quién puede ser? Miren en casa. Bueno, están todos con cara de sorpresa. ¿Ya? ¿Lo revelamos? ¿Lo quieren resolver ya? Bueno. No sé, no sé. Por lo menos, por lo menos están tranquilas Cobras y las chicas de los otros porque nadie viene a retarlas. Ya descubrimos que es una Leona, es un refuerzo para las Leonas. Pero va a ser su competencia. Esa es. Ahí está el cuenco del asunto. La competencia. ¿Seguro es un refuerzo importante para los Leones? Una Leona. Sabemos que es una Leona, pero... Yo no me aguanté, hermano. ¿Una vieja conocida? ¿Será nueva? ¡Ay, Dios! ¡Camilo! Esa cara es porque... ¡Camilo! Ahí. Leones. Creo que esto va a ser muy positivo. Creo que va a ser muy bien recibido por los fanáticos de la banda amarilla. Es un tremendo refuerzo. Y estoy seguro que en casa van a saltar de la alegría y de felicidad. Y se van a sentir muy bien representados. Yo he visto competir a este personaje. ¡Uy! Y es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Ya quieres contar? ¿Empezamos el conteo? Bueno. ¿Me ayudan? Por favor. Sí, todos en casa, Cami. ¿Listos? Prepárense. Lo haremos después en una pequeña pausa, chicos. Porque se ha acabado la primera hora del programa. Ustedes, muchas gracias por asistir. No se me vayan. Tómense alguito chiquito. No se me muevan. Los platos déjenlos allí. No me sirvan el resto de la comida. Llamen al resto de la familia para que vengan y nos acompañen para revelar de quién se trata. ¿Quién está detrás de esa capa? ¿Quién viene a reforzar el equipo de Las Leonas? Volvemos en unos segunditos. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo veremos. Estamos de vuelta, familia. Siete de la noche. Todavía tenemos media horita más de programa. Y vamos ya inmediatamente con el conteo, Cami, para revelar de quién se trata. ¿Quién viene a reforzar a los leones? Yo creo que... La gente en casa empezó a echar nombres, cálculos, a comparar de pronto viendo el físico, así sea con la capa. Yo estoy seguro, yo de lo que estoy seguro es que les va a gustar, así que acompáñenme por favor. Vámonos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Campo afuera! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Llegó Dinamita! ¡Vuelve la Dinamita! ¡Dinamita vuelve a guerreros! ¡Ay, ay, ay! ¡Wakanda no sabe qué hacer! ¡Pero Wakanda no sabe si reírse o llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Dina, qué alegría verte! ¡Bienvenida! Vieron que no exageraba, lo han pedido, pero... ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, momento, momento! ¡Uy, se dieron la mano, José! ¿Cómo así no han vuelto? ¿Se dieron la mano? Bueno, pues que yo así me saludo yo con mi hermana, ¿no? Yo a mi hermana también cuando... ¡Hola, hermanito! ¡Hola! Sí, así se saluda uno con la hermanita, ¿no? ¡Uy, no! ¡Jose, es que no han vuelto! ¿No? ¿Qué? No, no han vuelto. No han vuelto. Ya no dimos cuenta. ¡Dina ya volvió! Yo no sé si con Wakanda volverá, pero volviste al programa. ¡Dina, qué tienes que decirle a toda la fanaticada que tanto te había extrañado y solicitado! Estaban pidiendo, Dina. Bueno, la verdad, súper feliz. Hace rato quería volver. Yo siento mucho esta camiseta. Mi equipo lo amo con todo mi corazón. Y, bueno, como siempre, a darla toda. O sea, toda es toda. Y, bueno, mejor dicho, sacar la estrella, lo que sea, por este equipo. ¿Por qué? Porque me llevó competencia. ¡Ya! ¡Sí! ¡Esa era la que necesitaba! ¡Sí, llegó fuerte! ¡Ya llevó mi competencia! ¡Competencia fuerte! Dina me compró cuatro diccionarios. Cuatro. ¿Cómo? ¡Competencia fuerte! ¡Ah, sí! ¡Cinco! ¡Pues me voy a matar! ¡Una! ¡Nica! ¡Me voy a matar las preguntas para que vean! ¡Ándale! Ok, Dina, ¿cómo va la lesión, Dina? Que, pues, tú te ausentaste este tiempo porque tenías alguna molestia, ¿no? Mejor, mejor. José, ¿qué te digo? El dedo, eso no tiene solución, quedó así. O sea, en el lado. ¡Ay! ¿Cómo quedó? Que muestre el dedo. Bueno, pero chévere, pues, funciona para algunas cosas, ¿no? Un dedo diferente. Lo bueno es que es diferente, José. Nadie lo tiene. Sí, no, pues, nadie. Marcando la diferencia. Y el hombro, bien. O sea, me sirvió mucho la recuperación, todo. Y nada. El dedo bien, el hombro bien y el corazón, Dina. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Sí, sí, no hay nada que no se solucione en esa pista desvalosa. Besito en la boca, besito en la boca de una vez. No, el COVID. Recuerda que estamos... Por 100 puntos, producción, por 100 puntos. No, no, no. Un vaso, lo das tú. Wakanda, Wakanda, ¿qué opinas de este ingreso? Por favor, Wakanda, ¿qué opinas de este ingreso, Waka? Pues, la verdad, es inevitable. Estoy muy feliz. Muy, muy feliz. Nada, espero que vuelva la dinamita de las dos primeras temporadas fuertes, aguerridas. De la que se enamoró. De la que me enamoré, carajo. ¿Y de la que sigues enamorado? Sí, sí, sí. Hay cosas por arreglar, pero... ¿Y si le traemos el ukulele? No, no, no. Eso funcionó. Yo creo que... De pronto le doy una oportunidad. Ok, como bien. Que me la cante. Yo creo que ya se sabe otra canción. Sí, no, Waka, imposible que... En cuatro años no hayas ensayado. O una flauta. Ya cambiamos de instrumento, Wakanda. Sí, que más fácil le da 50 puntos. Ay, no. Bueno, Dina, pues... No, José, estoy feliz y yo sé que la va a dar todos los leones y te felicito por estar en tu casa. Gracias. Vale, bueno. Bueno, yo creo que le conseguimos. Por favor, chicos, muévanse un poquito allí de público. Ya llegó. Me dejan a Wakanda aquí, por favor, Dina, ven. De verdad. Ven, Dina. Y se lo traemos del color del equipo, del color del amor. Vamos, Waka. Bueno, acá el poder del amor, guerreros. Ahora sí, con esto, hermano. Dale, combina, le combina. Afínalo primero, afínalo. A ver, a ver. ¿Qué canción quieren? No sé. Dale, dale. No, pregúntela, Dina. Una canción, a ver. Una canción que te salga del alma. No, pero pónmela acá, pónmela acá. ¿Está afinada? No sé. Bueno. A ver, a ver. Con ustedes, Wakanda. Un verso, un verso bien bonito, así, un verso cantado. Y dice. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños. ¿Y el ukulele? Porque no puedo andar contigo y te mando besos. Eso. En mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones. Te vuelves a ir, si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. ¡Ay, por Dios! Bueno. ¿Qué es la estrella? No importa. Bienvenida, Dina. Gracias, gracias. Esto no se llama el poder del amor, sino la fuerza del amor, ¿o viste? Lo que hace uno enamorado. Bueno, bien, Waka, bien. La fuerza del ukulele. Sigue ensayando, hermano. Yo creo que por ahí no es, ya. Te toca seguir trabajando y remándola. Unas clasecitas no caerían mal. Te tengo noticias, Dina. Vamos a empezar con lo que te gusta. De una vez. ¡Oh, Dios mío! Esas pruebas en las que tú... Eres la reina. ...sobresales de una vez para que los leones empiecen a sumar. Así que, Cami, por favor, anúnciame esto, que se llama... ¡Repetidos 2.0! Sí, señores, ¿escucharon bien? ¡Repetidos 2.0! ¡Qué fuerte! Ya se van a dar cuenta por qué el 2.0. ¡Ay, no! Mis oídos, mis oídos. Bueno, vídeo y pitbull, aquí comienza primero las cobras. Dios mío. Vamos, ¿preparados? Sí, señor. Imágenes, vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! Eh, el delfín. ¿Qué? Oye, pero eso está más difícil. La ballena. Pues es por doble, 2.0. De a dos. Son parejitas. Dos parejas de... ¡El policía, el policía! Sí, sí, el policía. Listo. ¡Ay, ay, ay! ¿Y aquí cuáles están repetidos? El carro. No, no, no. Son de a dos. Miren en casa, miren en casa. El rojo, Fabio. ¿Qué será? ¿Qué será el rojo, Fabio? ¡Ay, ay, ay! A ver, Fabio. ¡Se le va a estallar! No, 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 no se va a estallar. ¡El carro de bomberos! ¿Qué? El labial, el labial, el labial. Sí, sí, sí. Pinta labios, sí. Se detiene en pieza oídos. Acá los ratones. ¿Cómo? Los ratones, los conejos. ¡Se va a estallar! Los conejos, la... ¡Ay, no! Miren en casa, miren en casa. ¿Cuál dupla está repetido? Está grande esa bomba. Está grande esa bomba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Punto para leones! Las muelitas, las muelitas. Bien, Pitbull. Bueno, el primer punto. El primer punto para los leones. Necesitan los leones empezar a sumar porque nosotros y las cobras están yendo. Adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa, familia. Compromisos publicitarios. Ya regresamos. Cortico. ¡Bum! Volvemos. ¡Ay, miren ese burrito! ¡Ay, el burrito! No, pero Dina, Dina tenía maltrecho a ese burro. Estaron acabados, fresco no está, estás acabado. Está llevado a ese pobre burro. ¡No, pobrecito! ¿Cómo así, Dina? ¿Tú no te llevaste a tu muchacho para tu casa? No, yo se lo dejé a Wakanda cuidando. ¡Ah, no! Y claro, como pasó todo lo que pasó, mira cómo lo encontré. ¡Uy, Wakanda, eso no se hace! No, ahí sí le se portó mal. No puede ser. Muy mal padre. No, los hijos como sea, como sea primero un hijo, ¿no? Abandonó a su burrito. No, pues calcula que está mejor. Pero yo lo recupero, no te preocupes. ¿Cómo estará de mal que todavía el gallo llegó mejor de Puerto Rico? Calcula tú. Hombre, yo no creo. Ese gallo que llegó tan desplumado se ve mejor, calcula. O sea, mi gallo llegó fuerte. ¿Fuerte? ¿Sí? Él se está rehabilitando, pero... ¿Sí? ¿Se está rehabilitando? Sí. Bueno, vas a tener que llevar el burro también a que esté rejolito. Yo llevo el burro rehabilitado. Bueno, preparadas, señoritas. Muy buena ronda. Aquí vamos a ver cómo les va. Con todas, niñas. ¿Quién arranca? Dina. Bienvenida. En tres, dos. Uno. Uy, miren bien. ¿Cuáles están repetidos? ¿Cuál puede ser? Los tacones. ¿Qué? Miren en casa. ¿Cuáles están repetidos? A ver, a ver. Miren rápido. ¿Cuáles? 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 La pizza. Yo lo vi rápido. ¿Sí? ¿No? Sí, José. Sí, fácil. El león. Claro, José. Claro, el león. Sí, se vio rápido. Uy. Ay, Dios mío. El verde, el verde. ¿Cuáles cobras? Ah, mentira. El sapo de allá no está ahí. No, no, ya no. Está muy duro. Le creció. Ay, no. Miren bien en casa. ¿Cuáles están repetidos? Ya lo vi. Ay, no, Dios mío. Ya lo vi. Yo no lo he visto. Ay, Dios mío. Ya lo vi. Ay, no, yo no lo veo. Ay, 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 ay. No, no, yo para eso no sirvo. Ay, Dios mío. Se va a estallar. Ay, ay, ay. La manzana. Ay, no, mentira. Ay. ¿Cuál está repetido? ¿Cuál está repetido? Ay. Oh. Los corazones. Ay, no. Oh. Se va a estallar. La tortuga. Ay, no. Ay, ay, ay. Ay, no, es que no pienso. Eso está difícil. Eso está difícil. Ay, no pienso. Ya lo vieron en casa. ¿Cuáles están repetidos? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. El sapo. Ya, la, ya. Está fácil. Ya lo vi. Ay. 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 El corazones. Ay, no sé. No te creo. Está fácil. Ay, no, no. No. Ay, 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 ay. Las tortugas. Ay, ya lo vi. Pero se va a estallar. Ay, no sé. Ya todos lo vimos. No, no, no. Se le va a desplumar. Ay. Lo aguanta, lo aguanta. Sí. Ay, César, no te creo. Dina. Espérate, José. Uy. La de, la, 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 la. El globo no espera. Ay, Dina, el burro. El amarillo, Dina. La trompeta. No, no. No, espérate, espérate. Ay. La, la, la. ¿La qué? Se va a estallar. Ay, Dina. La corneta. Esa, no. ¿La qué? Este. Ay. La trompeta. No te creo. ¿Ya lo vieron en casa? ¿Ya lo vieron? Ay, Dina. La carita feliz. Ay, Dina. No. No, joñe. No, te creo. Ay, no, está tan dura. Todas salen de a dos, pero hasta. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Cuál? Ya lo vi, ya lo vi. ¡La campana! ¿Qué? Ahora falta ver que sepa cómo, qué es eso. Dios mío, esto está difícil. Se va a estallar. Tan, tan. No, pero qué bomba para durar tanto. No, 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 está. Ay. Ya de los ojos, así. No. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. José, espérate. Se fue, se fue. Los pollitos. ¿Qué? No. No, no, no. Está dura. No, está fácil. Ya lo vi. ¿Qué? Ya lo vi. La, 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 los gaticos, los gaticos. No. Ay, ay, ay. Ay, ya lo vi. La luna. No, mamá. No. La mano. La mano. ¿Qué? No. Ay, ya. Ya lo vieron en casa. La llave, la llave. Se va a estallar. Se va a ir a madura. No, pero. Ay, no. ¡Oh! Los cuadros. Y ella que se había bañado hoy. Le va a tocar volver a hacerlo. Las orejas. No, ya dijo todo y no lo dice. No, parió oreja porque. ¡Ay! En cualquier momento se va. Ay, ay. Punto para las cobras. Los saxofones. Dina, bienvenida. No, sino que yo era eso, sino que yo no sabía el nombre. Sí, claro. Yo dije trompeta. Sí. Ay, no. ¿Cómo se defiende? Mira, no, pero sí la defiendo y yo lo advertí aquí. Yo dije, hay que ver si sabe cómo se llaman. Porque Dina a todo eso le va a decir trompetas. Es Dina. Es Dina. Eso. Yo le entendí, pero ajá era otra cosa. Claro, claro. O sea, todos los instrumentos de viento para Dina es una trompeta. Una flauta es una trompeta. Era ese. Bueno, bienvenida, bienvenida. Bienvenida con eso, con burro incluido. Ya sabía que no iba a fallar acá. Ay, ay, ay. ¿Cómo le dijeron en casa? ¿Ustedes la cogieron? Claro, tenemos esta versión 2.0 de repetidos. Y ahí Dina. Está bueno, está bueno, Cami. No falla. Dina cada vez mejor. No decepciona. Bueno, bueno. Qué bien. Bueno, en casa creo que están todos jugando con nosotros. Este juego es buenísimo. Y aquí José. Mira la cara del muñeco ese que no se sabe. Mira esa, esa. Con los ojos chuecos. Vamos a ver qué cara ponen. Thor y Ruber. Eh, Cami, lo que pasa es que nosotros los son claros. ¿Qué pasó, hermano? Nos da como un poquito duro. ¿Ah, sí? Ay, no. ¿Cómo te digo? Ahora Thor, el albino. Nosotros los arios. Los europeos. Claro, los europeos. El vikingo. No, hombre, qué va. En 3, 2, 1, nos fuimos. Cobras. Hijo de pucha. Thor. ¿Qué pasa? Me la cambiaron. Este, es este, es este. Es este. Más fácil. El rojo, Thor. ¿Qué? No, la bomba no espera. Se va a estallar. Caramba. Una pesita. Ya lo vieron en casa. ¿Cuáles están repetidos? Miren bien, miren bien su pantalla. Ya, las vi, ya los vi. A ver, a ver, a ver. Repetidos, repetidos. ¿Cuáles están repetidos? Cami, tengo una táctica para descubrir eso. ¿Sí? Pero no la voy a revelar porque funciona. Hay unos que la miran de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, por columnas, verticalmente, horizontalmente. Los labios. Se complica todo por el color, ¿no? Está todo en rojo. ¡Se va a estallar! No escucha, no veo. ¡Ay! Préjeme la gafita de sol. ¡Ay! La playa también se la traemos. La playa todo. ¡Ay, ay, ay! ¡El pulpo! ¡Ay! ¡No, señor! La carne. La carne. ¡Ay, le faltó carne a esto! ¡Punto! Para Leones. ¡Ra! Claro que sí. Era la carnecita. La vieron ahí. Estaba camuflada entre todos los demás objetos. Se llama, se llama repetidos 2.0 porque aparece en duplas. Así que todos van a estar así, repetidos. Tienen que encontrarlos. Y ahí está. Ustedes en casa los encuentran. Ellos se les estalla la bomba. Bueno, yo no estoy viendo aquí la hoja que me dan. Estoy jugando porque me gusta hacerlo. Así que vamos a ver. Hasta ahora he adivinado todos, Cami. La verdad. Bueno, vamos a ver si... Antes de ellos, vamos. Potro e Ian lo logran. En 3. Comienza Ian. 2, 1. Vamos, Ian. Uy, no. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. A ver, Potro. Uy, no. No lo vi. Pizzas, pizas, 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 pizas. Ah. Pizzas. Uy, no. Y aquí, ¿cuáles están repetidos? Miren bien. Miren en casa su televisor. ¿Cuáles son los que están repetidos? Mírenlos. Ya lo vi. Abajo, abajo, hacia arriba. Ya, 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 ya. Hay unos que se parecen y lo distraen a uno, pero... No, ya, fácil, Ian. ¿Sí? Ya lo vi. Ya lo vi. No, yo no los veo. Miren bien. Ya. Miren en casa. Ya lo vi, no. ¿Qué? ¿Qué? Ahí, Ian, se le va a estallar. ¿El aguacate no? Ah, no. ¡Ay! Está fácil, Ian. ¡Ay, sí! ¡Se va a estallar! ¡La, la, la... ¡No! ¡La tortuga! ¡No! ¡Sí, señor, la tortuga! ¿Y aquí cuál? ¡Ay, potrillo! ¡Uy, no! ¡Éntrate, potro! ¡El amarillo, el amarillo! ¡Éntrate, potro! ¡Va adentro, atrás! No te creo. ¿Cuáles son los repetidos? Con esa cantidad de caras, hermano. Miren bien, miren bien. Atrás, potrillo. ¿Ya los vieron? ¡Ay, ay, ay! No las he visto. ¡El gato, el gato, el gato! ¡Mira la bomba! ¿El qué? ¡El pollo, no! ¡Mira la bomba, potrillo! No te creo. ¡Mira la bombita, potrillo! ¡Se va a estar ya! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡No, no, no, potrillo! ¡Mira la bomba! ¿Tú la tienes, Cami? Yo no, yo hasta ahora no. No, yo tampoco las he visto. ¡Ay, potrillo! A ver. ¡Ay, ya la sé! ¡Ya los vi! No, es mentira. Miren bien la pantalla de su televisión. Está fácil. Ya, Cami, ya, ya. No, yo no. Yo todavía no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gato, los gatos! ¡Yapón! ¿Qué? ¡Se va a estallar! ¿Qué es eso entonces? ¡Ay! ¡Ay, pupú! Yo ya la vi, ya la tengo. ¡Ah, la carita mirando hacia arriba! ¿La qué? ¿Las qué? ¡La oveja, la oveja, la oveja! ¡La oveja, la oveja, la oveja! ¡La oveja, sí! ¡Uy! Yo nunca las vi. ¿Yan? ¡La gorra! ¡La gorra azul, la gorra azul! ¡Bien! ¡Cómo! ¡Apága, apága, 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 apága! ¡Listo! ¡Potrón! ¡La bomba que se va a estallar! ¡Ay! ¡Punto para Leones! Los pulpitos no fregué. Está difícil. No, está... Está bueno este juego. Está dificilísimo. Pero está chévere. Está interesante, divertidísimo. Bueno, aquí me está escribiendo Cris, que está feliz jugando allá en casa. Fíjese. Claro, un saludo para ella. Allá está Cris jugando con mi hijo allá, divirtiéndose. Y después de esta repe, vamos a una pequeña pausa para comerciales y seguimos, que esto está bien divertido. Apenas para viernes, ¿no, cambio? Ay, sí, nos divertimos totalmente. ¡Regresamos! ¡Ya volvemos, familia! A ver, Lukaku y el Pitbull, preparados si ustedes encantan. En 3-1 van ganando los Leones, así que Pitbull, si ganas, esto se termina. Y lanzamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, lanzamos, preparados en 3-2-1. ¿Quién arranca? A ver, Lukaku. Empieza Lukaku. Uy, Lukaku, el blanco Lukaku. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren en casa, cuáles están repetidos. A ver si es igual de veloz con la vista, ¿no? Para como... Mirando, estoy mirando porque... ¡Lotado! Eso está difícil. ¿El reloj? No. Está complicado, cambia, es más difícil. Yo no la he escogido, yo no he visto cuáles están repetidos. ¿Ya vieron en casa? Miren bien, ¿cuáles están repetidos? Ya lo vieron, ya lo vieron. Los conejos. ¿Cuál? Ay, no, ¿qué es eso? ¿Cuáles están repetidos? No, loco, está difícil. ¿Cuál es? Se le va a estallar. Ay, ya sé, ya lo vi. Va a quedar blanco, brablanco. ¡Eh, lo detentero! ¡Ya! ¡Ay, Lukaku! ¡Ay, ay, ay! ¡Los caracoles! ¡La nieve! ¡Ay! ¡Papel higiénico! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Pitbull, ¿qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuáles están repetidos? ¡Miren en casa, jueguen! A ver, a ver, a ver. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Los balones de basquetbol! ¡Sí, sí, rapidito los vi, los vi! ¡Ay, Lukaku! ¡Ay! ¡Se le va a estallar! ¡Los patones! ¡Los balones de golf! ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¡Ay, yo no! ¡Eh! ¡No! ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! El color verde lo distrae a uno, uno empieza a mirar de arriba a abajo, rápido, cruza la mirada, uno no sabe realmente en dónde están, pero vamos a definir si sí o no. Pues, Cami, creo que producción ha revisado las imágenes y sí, Lukaku alcanzó, por lo cual el juego no se termina. ¡Ay! Solo sucedía esto si los leones lograban ganar la ronda, así que nos fuimos, familia. Muchas gracias por su compañía, ha sido una semana maravillosa, llena de sorpresas y la próxima semana que viene, no los desbraudaremos, de verdad que tenemos muchas más cosas nuevas que van a suceder. Gracias por su compañía, gracias por el apoyo también, por favor, no se pierdan los especiales que hay del Poder del Amor. ¡Ay, buenísimo! Mañana, dos horas, de 10 a 12, el domingo, dos horas también y un eliminado, el primero en este programa, ojalá no sea ninguno de los colombianos. Sí, no, 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 a votar por Sebastián. Que le siga yendo bien. Bien, la banca, ¿no? ¿Tenemos tiempo para la banca el lunes? Sí, la banca, rápido. Rápido, rápido, capitanes. Potro y Dayan. Descansa Potro y Dayan. ¿Qué win? Joshua y La Pecosa. Ah, bueno, La Pecosa. Es que se banquea a Sharon todo el tiempo. Mateo y Cátala de Juegos. ¿Mateo? 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 Claro, no tiene mujeres. Entonces solo Mateo. Llego vina, pero no la van a banquear. Por la lesión, sí. Y si vuelve Tati, pues ojalá que así sea. Fuerza, Tati. Fuerza, Tati. Te queremos y a todos muchas gracias. Pasen un gran fin de semana. Abracen a papá, mamá, a los hijos. Abracen a quien quieran. Y besen mucho. 10 de la noche hoy, el poder del amor. Dios los bendiga. La vida es una feliz noche. Los queremos, Colombia. ¡Suscríbete al canal!